Soy Inés Dusen, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB en México. Quiero invitarles a participar de CLACSO 2018, que va a ser un encuentro de pensadores, de activistas, de educadores, de gente que está trabajando en la organización de lo social y también en la producción de pensamiento de lo social. CLACSO 2018 se piensa y se plantea como un encuentro plural. Habrá ponencias, habrá conferencias, también habrá talleres, experiencias. Y me parece que poder tener un espacio para juntarnos, pensar la especificidad de la región, pensar este momento desde el pensamiento crítico, del pensamiento crítico, es una oportunidad que es muy bienvenida. Para más información los invito a visitar la página de CLACSO. 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 CLACSO.